Música 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 No pases porque nunca Que allí se lleve el resuelto Verte lo dejan de veras No pases porque no llego El Cristo de tu montaña El cielo de mi dulce Consuelo de Dios se sufre Amor y hombre a la gente El Cristo de tu montaña El cielo de mi dulce Camino de Santa Rosa El cielo de mi dulce El cielo de mi dulce Yo ni me quedo paisano Ali en mi pueblo adorado El fuego de mi devil El cielo de mi dulce Profesores un cuerpo En el camino de mi dulce Transcripción 36 El cielo de mi dulce En el camino de mi dulce Y en el camino de mi dulce Y en el camino de mi dulce